¡Suscríbete! Gracias. Sí, sí, sí. Sí, claro. Pues primero que nada, bueno, yo les quiero agradecer, yo soy Alberto Pedraza Jr., hijo del maestro Alberto Pedraza, mi hermana Grisi Pedraza, pues el maestro Alberto Pedraza, ¿no? Yo soy el que más sabe, entonces yo voy a dar un poquito la apertura. Primero que nada, agradecer a todos los medios aquí presentes por favorecernos con su presencia y su asistencia al día de hoy. Y pues nada, hablando un poquito de lo que va a ser este gran show del 3 de marzo del 2024, este, justamente este año han pasado muchas cosas dentro del movimiento sonidero de la cumbia mexicana, ¿no? Aquí tenemos a un precursor desde hace ya más de 50 años de la cumbia aquí en México, ¿no? Como autor, compositor, como, este, concertista, o sea, han sido muchas las aportaciones de Alberto Pedraza hacia el género cumbia, desde, siendo 100% mexicano, entonces, este, es muy bonito llegar aquí al auditorio festejar todo esto, ¿no? Aunado a que este año la UNESCO proclamó la cumbia sonidera como patrimonio inmaterial de la Ciudad de México. Entonces, también es bien bonito llegar aquí al auditorio, siendo el primer precursor de la cumbia sonidera a nivel mundial y Ciudad de México, ¿no? Entonces, este, traemos toda esa bandera, ¿no? Venimos desde nuestro barrio, desde nuestro pueblo, San Juan de Aragón, y tenemos toda, todas las ganas de representar todo esto positivo, todo esto bonito del barrio, ¿no? Las fiestas, el olvidarte de los problemas, salir a bailar, salir a, este, agarrar a tu pareja y sacarla a bailar y, y transmitir todo esto ahora aquí en el auditorio, ¿no? Para más gente, es innegable que esta es la plataforma número uno a nivel nacional para un espectáculo en vivo, ¿no? Entonces, es todo un honor para nosotros estar aquí y, pues, nada, es decir, los dejo con ellos para que hagan sus aportaciones. Creo que sí, gracias por venir, también les doy la bienvenida para ustedes, pues, es un gusto muy grande estar acá, en este gran recinto, el acudamiento muy importante para los artistas nacionales, como extranjeros también, estar aquí en el auditorio nacional es lo máximo, lo máximo porque, pues, nosotros por primera vez, como decía mi hijo Alberto, el año que entra, me llamo ya Dios, 3 de marzo de dos mil veinticuatro, pero estaremos aquí pisando este recinto ya con un espectáculo, pues, en grande para que la gente venga a disfrutar todo este concierto que le vamos a brindar al público y queremos que nosotros, nuestro público de barrio, nuestro público, X público, venga a disfrutar nuestra música, a cantar, a bailar, porque ese día vamos a ser una pista en el auditorio nacional, una pista de barrio, que la gente baile, la gente goce, disfrute y cante nuestras canciones, para mí va a ser lo máximo, va a ser lo más bonito, el sueño más grande de mi vida, estar aquí en este recinto tan grande que es el auditorio nacional. Así es, muchísimas gracias, antes que nada, gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan esta tarde, como dice mi papá Alberto, mi hermano Alberto, es un evento, por primera vez, un grupo sonidero se presenta aquí en el auditorio nacional, ya que este grupo lleva 22 años de trayectoria, se festejan 50 años de trayectoria del maestro Alberto Pedraza, y de verdad contamos con toda su asistencia, toda la asistencia de nuestro público, de nuestros barrios, donde nos han visto tocar desde abajo hasta arriba, ¿no? Entonces, estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes, gracias. Pues sí, reitero también, pues va a ser un evento sumamente, esencialmente para todo nuestro público, que asista aquí, en este gran recinto del auditorio nacional este día, vamos a ofrecerle mucha música, vamos a ofrecerle muchos invitados también, van a haber invitados, sumamente de nivel profesional y todo eso, van a estar con nosotros, y pues ahora sí que nosotros vamos a dar todo nuestro público, nuestra música, nuestra alegría, nuestros corazones. Me gustaría que hicieras mención de los primeros dos confirmados. Ah, claro, pues los dos confirmados ya es Mariana Ceoane, que va a estar con nosotros acompañándonos, este gran artista también, que es Ray Mix, estará con nosotros para brindarles también la alegría de ellos, todo su estilo que tienen, pues es una combinación perfecta, tanto con Mariana, con Ray Mix, y con otros artistas que van a estar acompañándonos también a este gran concierto, Alberto Pedraza, también van a estar para todos ustedes, desfilando uno tras otro, uno tras otro. Sí, y va a ser un momento que puedan, cuanto antes, pues, al público que nos vea, pues que adquieran sus sentadas cuanto antes, porque se van a ir anunciando los invitados, y pueden ser desde todos los que se han participado en colaboraciones, hasta invitados sorpresa, ¿no? Bueno, en esta ocasión que estuvimos en el Metropolitan este año, este, hubieron varias sorpresas para el público que nos esperaba, que era, por ejemplo, la primera vez que nos vieron con Mariana Ceoane, con Neto Peña, con M. Malfé, y este año puede haber más sorpresas y sorpresas que ya han visto, ¿no? O sea, no, no confirmó nada, pero desde lo que se hizo con Santa Fe Clan, hasta lo que se hizo con Dr. Shenka, con Big Javi, entonces, estén atentos, de verdad que vale mucho la pena asegurar sus entrados lo antes posible, y disfrutar de esa gran noche, va a ser todo un festejo. Y reiterarles también que es un evento, no va a ser un evento igual como el pasado que tuvimos, donde tuvimos la fortuna de los artistas que decían, mi hermano, es un evento diferente, porque mucha gente puede decir, es que va a ser lo mismo, no, no va a ser lo mismo, se trata de que si el evento pasado estuvo súper bien, este evento que sea mejor que el pasado, ¿no? Entonces, va a haber muchas sorpresas, nada más en igual, y pues esperemos que vengan todos, ¿verdad? Sí, es algo diferente, claramente es el recinto, como lo mencioné yo, número uno, nivel nacional, nivel latinoamérica, inclusive, entonces, es todo un reto poder llevar o traer una producción al nivel, tanto de lo que estamos festejando, como 50 años, como la bandera de la cumbia sonidera, en lo más alto que se pueda, y pues a nivel del público que va a conocer ese día, esa noche, la cumbia sonidera, y la va a disfrutar de una manera que nunca lo han hecho. Creo que sí, también quiero comentarles que, ¿por qué? Yo me hago mi pregunta aquí, ¿por qué el rey de la cumbia sonidera? El rey de la cumbia sonidera, me lo otorgaron los sonideros aquí, en la ciudad de México, como Ramón, Rocco, Fascinación, La Conga, varios sonideros, pusieron ese eslogan, porque fui el primer grupo, aquí en la ciudad de México, que en el año 2001, para atrás, del 2000 para atrás, no había ningún grupo con ese estilo de la música sonidera. Alberto Pedraza fue el pionero, 2001, cuando nació, y les voy a decir la fecha, nació en el año 2001, en el día 17 de julio, fue cuando nació Alberto Pedraza, y ahí los sonidos nos otorgaron ese eslogan del rey de la cumbia sonidera, por ser el primero, con ese estilo, porque antes, del 2000 para atrás, había la música grupera, con todos los grupos, eso que se nombraba música grupera, y ya entonces salió Alberto Pedraza, y ahí para acá, gracias a Dios, hemos picado piedra, 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 y pues gracias a Dios, ya estamos aquí, en este recinto tan grande que es el Auditorio Nacional, y pues también, les comento, hemos sido invitados a grabaciones de películas, como una película que estuvimos también con estos gran señores, los hermanos Aldama, estuvimos con ellos en una película, y otra película que hicieron ahí en Coctepec, Barrio Bajo, igual estuvimos invitados por varios artistas, no recuerdo ahí los artistas quienes fueron, pero Alberto Pedraza ha participado en películas también, y pues para mí, son logros que nunca imaginé que se iban a hacer, gracias al talento, gracias al público, gracias a la gente productora que se vio con nosotros, a nosotros, pues para mí, es un gran gusto, es algo bonito que yo les cuento, porque pues lo llevo aquí en el corazón, y tengo mucho que contarles, ¿verdad? Así es, pues igual si, no sé si hay una pregunta o un comentario, entre los miembros del... Pregúnten sin miedo, sin miedo al éxito, señores. Bueno, buenas tardes, Alberto, soy Escalona, de Puerto de BMX, quisiera saber cuál ha sido el mayor aprendizaje que te ha dejado la música, dentro de toda esta amplia trayectoria que tienes, y ustedes, como sus hijos, ¿qué ha sido subirse al escenario junto a su padre? Pues mira, el aprendizaje que me ha dejado, es que a mí me, desde el pequeño me ha gustado la música colombiana, de ahí se deriva, en decirlo, sonido de Alberto Pedraza. Tenía yo cuatro años, y de ahí escuché la música colombiana, con artistas como Alfredo Gutiérrez, Vicendo Mesa, las orquestas como Pacho Galán, y Brujo Garrido, muchas orquestas que escuché, mucha música colombiana, de ahí se deriva lo que yo he estado haciendo. Mis composiciones vienen combinadas con la música colombiana, con el tambor, el acordeón, la huacharaca, el tambor alegre, la tambora, todo eso viene incluido en mis temas, esos instrumentos típicos de Colombia, y de ahí es como se deriva la música sonida de Alberto Pedraza, el estilo único que nació desde el año 2001. Bueno, pues para mí es un orgullo estar compartiendo escenario con mi papá, ya que desde pequeña yo lo veía desde abajo, a él no, grande, grande, me sigo viendo grande, y es una bonita experiencia, ahora vivir lo que él vivió, lo vivo junto con él. Estoy muy agradecida con Dios y con la vida que me dé esta oportunidad. Hola, buenas tardes. Acá, acá. Marcos Berúmen, Esfera Nacional Noticias. ¿Cuántas canciones piensan interpretar ese día? ¿Y cuánto va a durar su porcierto? ¿Y en cuántas canciones van a intervenir los invitados que tienen en esa ocasión? Sí, claro. Fíjese que ahora en el Metropolitan nos dijeron, son tres horas de show, y ellos me hacían la pregunta, pero pues son tres horas que vamos a tomar, son 50 años de trayectoria, hay tanta música, y las tres horas ese día no bastaron. O sea, se quedaron en el repertorio un par de éxitos que la gente pedía. Entonces, ahora en esta ocasión, el show me parece que son dos horas y media, de dos a tres, me parece, no tengo el dato preciso en este momento, pero pues todo el show es un show para bailar, que se presta mucho para estar bailando, para estar disfrutando. Hay momentos en los que vamos a realizar varios homenajes a la música colombiana, como ya se lo mencionó, a la música sonidera, van a ver muchas sorpresas, y los invitados, pues simplemente, por ejemplo, estamos por lanzar un álbum con puros invitados, de los cuales ya se desprendieron varios sencillos, como lo que les mencioné, de Santo Teclán, Doctor Shenka, entonces, el álbum son 17 canciones, 17 invitados, y pues, en el concerto pasado, hubieron, me parece, 11, ¿no? 12 invitados, y participaron como en 15 números, entonces, más o menos algo similar, pero pues, se vienen más sorpresas, o sea, se vienen muchas participaciones especiales, y, pues, estén atentos, porque es garantía de que va a ser un show muy bueno. Sí, y no cabe también mencionar en tus éxitos, de toda tu carrera artística, que la primera canción que hizo mi papá, Alberto, fue La Cumbia del Cuervo, ya tiene sus buenos años, ¿verdad, papá? Claro, este tema nació en 1976, hice este tema, y fue un éxito, y sigue siendo un éxito de todo el público, porque, pues, es un ritmo muy diferente, con un sabor, lleno a cumbia, a cumbia colombiana, a cumbia mexicana, es una combinación perfecta, y, y de verdad, fue un éxito, ese fue mi primer tema, como compositor, Cumbia del Cuervo, y también otro tema, que se llama Cumbia Yambao, ese tema también, un éxito a nivel sonidero, en esos tiempos, en Tepinto, fue un éxito, de verdad, sus cosas, levantaban las piedras, y todo el mundo bailaba el tema, y los sonideros también, les encantó ese tema, porque salió con una mezcla, pero bien bonita, el bajo soya ponchado, y es lo que le gusta a los sonideros, les gusta el público del barrio, que se oiga el bajo, que retumbe, los intestinos, de verdad, se oye bonito, y fue un éxito, ahora, pues también, tras los años, he hecho muchos éxitos, muchos temas, como la cumbia callejera, la cumbia popular, cumbia de la gabacha, cuarzo enamorado, bueno, esto lo has hecho, entonces, el éxito también, que nació en el año 2002, que fue la baracha, Sarozona, es éxito, a nivel mundial, porque se escucha en todo el mundo, y pues para mí, es un gran orgullo, todos mis temas, son mis hijos, porque, todos se han logrado, y me han dado muchas, muchas alegrías, entonces, para mí, pues, son mis hijos, los quiero mucho, todos, la baracha Sarozona, no es la favorita mía, porque todos, mis temas son favoritos, porque todos son míos, pero sí, la baracha Sarozona, es un éxito, que se dio a conocer, a nivel sonidero, los sonideros, de verdad, este, apoyaron fuertemente, este tema, les voy a contar rápido, Ramón Rojo, Villa, sonido de la chanda, lo llevó, a la estación de Sabrosita, con el director de ahí, y lo llevó, le digo, mira, te traigo este tema, el Alberto Pedraza, es un tema, que está gustando fuertemente, con los sonideros, entonces, este, lo escucho, dice, déjamelo, déjalo, yo lo escucho, y ya el lunes, lo pongo, ya lo puso, llegó la semana, el lunes, ya, al otro día, le dice, habla, el director, le habla, Ramón, ¿y qué crees? Ramón, dice el tema, dice, no, 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 está en primer lugar, me pide ayer, que lo puse a hoy, ya está en primer lugar, duró, medio año, en primer lugar, en esa estación, y en todas las estaciones, y muchas presentaciones, en televisión también, ese tema, nos presentamos, si quieren el tema, la huaracha cerrazona, presentamos los otros temas nuevos también, pero, dice, no quiero, que parte la huaracha cerrazona, lo queremos escuchar, y pues, ahí estamos tocando la huaracha cerrazona, en televisión también, pues, la verdad, son temas, que el público, ha apoyado, al público, le ha llegado al corazón, y pues, yo voy a seguir con ese estilo, de la huaracha sonidera, hasta que mi padre, Dios, se me dé licencia, y me deje estar con todo el público, de México, y de todo el mundo. De aquí a marzo, van a hacer algunas presentaciones, nos pueden adelantar, ¿qué van a hacer? Vamos a estar, este, no tanto como en la área metropolitana, sino más, en las afueras, ¿no? en febrero, en febrero, vamos a hacer parte del festival caminante, que es el que se realiza ahí, en Teotihuacán, me parece, cerca, de las pirámides, ¿una fecha de febrero? no recuerdo, no recuerdo, ¿cuándo es el festival? bueno, ese es el festival, ¿cuándo es febrero? pero 7, 17, algo así, ¿no? más o menos, no tengo el dato preciso, de cuándo es el festival, vamos a formar parte del festival, claramente, como un festival, pues no es, full show de Alberto Pedraza, en cuanto al tiempo, entonces, pues es una participación, me parece que son 45 minutos, una hora, entonces, eso va a ser lo que va a haber, y, y pues nada, por ejemplo, antes del, Metropolitan, fuimos a regalarles, una hora de show, a Tepito, a la banda, ¿verdad? y subimos con toda nuestra, gente del barrio, así, a nivel de calle, en la marqueta, ahí, a capela, en los puestos, ¿verdad? donde decían las miches, y todo eso, sí, sí, y lo hacemos más, porque la gente vea que, podemos estar aquí, hoy, pero mañana, con ellos, y, no dejamos esa esencia, como él dice, él siempre va a ser así, nosotros somos de nuestro barrio, somos de México, somos de la gente, desde abajo hasta arriba, nosotros no desprestigamos a nadie, al contrario, vénganse todos para acá, porque Alberto Pedraza, nos va a ofrecer su música, nos va a ofrecer todo el cariño, todo su corazón, y pues nosotros, cualquier público, es bienvenido con nosotros. Hablando de eso, del barrio, aquí en el auditorio nacional, tengas alguna preferencia, de boletos, cortesías, para que, todo mundo hace esta, para que, se llene el auditorio. Pueden haber dinámicas, en nuestras redes sociales, ¿cuáles son? Para, Alberto Pedraza Oficial, en toda la plataforma, todas las redes sociales, y puede que ahí, hayan dinámicas para nuestro público, más de hueso colorado. ¿Todo el auditorio nacional es Alberto Pedraza? Alberto Pedraza Oficial. Oficial. Sí, sí, pendientes ahí, ahí pueden haber dinámicas, pero pues, yo le recomiendo que aseguren su entrada, ¿no? porque, así pasa el tiempo, y de pronto ya no hay, entonces, esa es la recomendación. Gracias, ¿eh? Hola, Andy, para la Teología de Máquina. Mi pregunta sería, bueno, en la actualidad, hay una brecha de funciones musicales, muy raras, y de diferentes tipos, justamente ustedes hicieron colaboración, Como mencionaban, por este planeta Peña, M. Madafeo, etcétera, ¿con quién les faltaría hacer una fusión? ¿Y ustedes cómo lo implementarían con otro género musical? Yo creo que, en ese aspecto, yo he sido como el más receptivo de esos artistas, ¿no? Como de ver lo que están haciendo, y extenderles la invitación. Y ha sido bien bonito, porque a todos, a todos, a todos los que se les ha extendido la invitación, es como, ¿cómo no lo voy a hacer si yo crecí con su música? O sea, me lo dijo Santa Fe, me lo dijo Sheikha, y de verdad es bien bonito que lo hagan así de corazón. Entonces, me gustaría que pudiera, como vieron mencionas, a veces todavía más artistas, a más géneros, pero, pues, siento que cuando lo hacen de corazón y como con esas ganas de realmente aportar algo a este género que es tan bonito, que es la cumbia, es cuando sale mejor. Entonces, y como tal, yo, yo estoy como a la expectativa de algún artista que pueda llegarse a interesar por hacer una cumbia bailadora y, pues, ahí le vamos a entrar. Pero en este caso, ustedes, por ejemplo, que hay diferente de la de tu jefe que es su papá, que son la parte juvenil dentro de Alberto Pedraza, ¿no? ¿Con quién les gustaría participar? ¿A qué te gustaría? Pues, a mí me gustaría también otro estilo como es la música de banda igual. Si me invitan a grabar un tema con una regional de música regional mexicana, pues, lo hago con mucho gusto con un estilo de Alberto Pedraza y, pues, vamos a ver si que combinar estilos. Sí me gustaría también grabar un video, o un sí, o sea, lo que sea con ese estilo de la música regional mexicana. ¿Por qué? Porque soy mexicano y me gusta a mí esa música. A mí también me gustaría hacer una colaboración y esta sería padre de... Ahora la mujer está resultando mucho en todos los géneros, ¿no? Entonces, una colaboración bonita para mí, para Gris y Pedraza sería con Julieta Venegas, vuelo de acordeón, acordeón con acordeón, estaría también padre. Algo fabuloso que la gente diría Gris y Pedraza ¿Por qué? Pedra, Pedraza Una saquina y una saquina. Pues, sería algo bonito. Sí, está así. La verdad, sí. Pues, ahora sí que también pues el público va a decidir decidir quién es este... su favorita, ¿verdad? Sí, es claro que tanto Julieta tiene su... ¿Su público? Público como yo también. Creo que sí. Gracias. Aquí igual he preparado de cada ciencia con los medios. Quisiera preguntarle, señor Pedraza, a usted qué tanto le suman esas colaboraciones, ¿no? Juveniles, que de alguna manera van a cierto público, pero usted no crece con ellas. Ahora ha estado, me imagino, descubriéndolo por sus hijos y todo. Pero, ¿qué le suma a usted con su música que de alguna manera usted ya ha posicionado? Y otra pregunta más, también en este descubrir de pronto de la música, de estos sonidos y todo, qué tanto ha sido su lidero aceptado a lo largo del tiempo hoy día? Porque me acuerdo mucho de veces que he hecho de pronto con esas organizaciones que ya no han manifestado, que de pronto soñan su música como discriminada y todo, y ahorita pues en su caso. Obviamente su lidero también en las fiestas y todo es una buena baila de la gente, pero, ¿cómo ha ido descubriendo su lidero a lo largo del tiempo? Pues mira, la música solidaria es muy aceptada en todos lados, en todas las colonias de México, todos los barrios, es muy aceptada en la música solidaria y ahorita ya es un patrimonio de la cultura aquí en México, pues también eso es muy bonito, ahí demuestra que la música solidaria ya fue aceptada por todo público y pues es un género muy exclusivo de la gente del barrio que le gusta esa música, le gusta bailar, le gusta escuchar la música cuando los sonidos le bajan de revolución al tema y están y ahí bailando, gozando, el bajo oye potente, eso es el secreto de la música solidaria, los sonidos le bajan al chip y de verdad la gente empieza a gozar a disfrutar y yo no le bajo al estilo sino mi estilo es vamos a ver un saludo vamos a mandar un saludo para todos los medios hoy en esta tarde que están gozando y disfrutando con Alberto Pedraza sí señor ese es el estilo de Alberto Pedraza al estilo sonidero entonces pues la gente disfruta con los sonideros tanto con nosotros también disfrutan y me decía la primera pregunta qué es lo que veo con la gente joven de la gente que aproxima con nosotros en esos temas que han grabado de los 5 años de trayectoria musical pues mira para mí son experiencias bonitas combinar con ese público joven ya que mis temas les encanta a ellos Santa Fe me dice oye maestro yo me atreví a grabar la cúpula que llegué porque a mí me gusta desde chamaco desde chiquillo él habla así me encanta ese tema y por eso le dije a su hijo que quiero grabar ese tema y pues fue una experiencia bonita estar conviviendo con él estar disfrutando de su compañía también y la verdad pues todo un éxito ese video de la cumbia callejera con Santa Fe lo mismo me dijo este Ray Mills dice maestro el tema del corazón enamorado ese tema desde chiquitito me gusta entonces quiero grabar ese tema y ahí está lo grabamos con el corazón enamorado todo un éxito a nivel de redes sociales también nuestro propósito es llegar a la gente más joven porque la mayoría del público era gente mayor en matrimonios y todo entonces ahora los chavos ya están conociendo más al huerto pedraza gracias a Santa Fe a este María Barracuda y bueno podrían mencionar muchísimo como un intercambio de públicos exacto exacto sí ahora ya desde el más abuelito que va bailando va a estar más chavadito gracias gracias y bueno yo nada más quería aportar un último comentario del productor referente a que pues yo siento que es es ahora un momento de romper muchos paradigmas mi hermana hace 20 años no había nadie en su fénero del sexo femenino y nadie que o sea porque era típico que tocaban no sé percusión y nadie tocaba un instrumento melódico como el acordeón en este caso un acordeón pesado un acordeón difícil de ejecutar y pues ella rompió el paradigma de hacerlo mi papá hace 50 años no había autores de cumbia mexicanos y él se atrevió a escribir sus canciones y hace 20 se atrevió a decir yo soy música sonidera no solo es cumbia y que la toque el sonidero a auxilio sino que yo soy el barrio para el barrio y somos música sonidera y siento que pues seguimos rompiendo todos esos paradigmas porque pues hoy en día ya estamos aquí anunciándoles con todo el cariño esta fecha del 3 de marzo y pues es este innegable que esto va a seguir saltando generaciones fronteras venues y la música nunca se va a acabar mientras alguien quiera bailar mientras alguien quiera este disfrutar este de una fiesta pues ahí va a estar siempre la guaracha sabrosina y el puerto pedraza han dicho en una fiesta me comentó un saludo y me dice oye Alberto que crees que estoy fui a tocar a esa fiesta y pues le puse salsa nadie bailaba le puse cumbia nadie bailaba ¿por qué? pues le dije no sé porque no bailaba la gente entonces les puse regional mexicano pues nadie bailaba pues no sé qué pasaría dice pero les puse la guaracha se levantaron como remolinos se levantó así la gente dice ese tema hizo que la gente entrara en ambiente hizo que la gente gozara del tema y hicieron que lo repitieran varias veces para que no se acabara el tema quería seguir bailando la pareja se la gozaba gracias pedro por apoyar mi tema apoyar mi música gracias creo que con eso abrí el baile porque no baila ya los sistemas ya empezó la gente ya está en ambiente gracias a lo de chas a lo de chas de chas muchas gracias todo nuestra pregunta bueno le agradecemos mucho maestro gracias 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 a ustedes a los medios también gracias por esa oportunidad de platicarles un rato a todos ustedes todo el proyecto que viene de Alberto Pedraza gracias Dios los bendiga gracias